Yo no sé por qué quiere echar un pie el que siente cómo suena este rico son ritmos pícaros que resulta cosa buena bueno pa' bailar y pa' retozar con cadencia sabrosona óyela sonar y no hay que olvidar que se llama guarachona Guarachona, ritmo sabroso, ay guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso, mira, ay guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso, mira cómo suena la trompeta Guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso Arriba, farándula Guarachona, ritmo sabroso 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 ¡Alvarín! Guarachona, ritmo sabroso Mira, ay, guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso ¡Ay, guarachona, ritmo sabroso! Guarachona, ritmo sabroso ¡Se acabó!